Profe, Flavia Gacetúa, y nos va a contar detalles justamente sobre cómo se va a estar desarrollando estos conversatorios en las escuelas, ¿sí? Profe, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por este contacto. Antonella, Maya, la saludamos. Buen viernes. Hola Antonella, Maya. Bueno, gracias por el espacio, también agradeciendo a la Pachita por el agua que nos está regalando con esta lluvia, que a veces imposibilita o afecta a trabajar a ciertas personas, pero bueno, tan necesaria para la vida, ¿no? Y bueno, en torno a esto va a girar la charla que estamos proponiendo. Como bien lo dijeron, o sea, no es un conversatorio en las escuelas, es un conversatorio en Rayuela, donde vamos a poner sobre la mesa para poder reflexionar este acuerdo que tuvo el Ministerio de Educación, como bien lo dijeron ustedes, con Minería y con la empresa minera Calpa. Que casualmente se firmó un primero de agosto, ¿no? Día de la Pacha, o el inicio de un ciclo que para todos estos pueblos latinoamericanos es tan importante. Sí, 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 dale, perdón, termina. Bueno, esta inquietud surge por esto y creemos que, bueno, hay muchísimas preguntas todavía, ¿no?, para realizar porque se ha generado ese acuerdo sabiendo, a sabiendas que estamos pasando por crisis hídricas, bueno, son varias cosas ahí que podemos charlar, pero bueno, los docentes y las docentes en todo este proceso desde el 2006 que se inicia acá en La Chioja y en otros lugares como Catamarca, Andalgalá, Belén, y también pueblos hermanos de quienes hemos aprendido todo esto que tiene que ver con las consecuencias que esta actividad, a que le llaman producción minera, pero nos preguntamos qué es lo que se produce, ¿no?, porque se ve claramente que es una destrucción total de, y bueno, genera consecuencias que son irremediables en los ambientes en los que se genera, entonces, bueno, los docentes y las docentes nos estamos preguntando respecto de por qué hoy las escuelas son el foco de interés, ¿no?, para introducir las bondades de la minería como contenido. Flavia, ¿cómo interpretaron ustedes como docentes esto, digamos, el anuncio del gobierno de trabajar los contenidos educativos en todos los niveles de un tema como la minería, que, como bien decís vos, lo toma la provincia como, bueno, una de las grandes apuestas, ¿no?, para cambiar la matriz productiva de la provincia. Digo, que llegue a las escuelas ya es una acción y un paso concreto. Sí, el punto es, ¿cuáles van a ser realmente los contenidos? Si va a ser una información oficial o si la información certera que ha sido construida por los pueblos, a través de sus investigaciones, porque los pueblos también investigamos, también hay gente que está trabajando muchísimo con las experiencias que se viven en Hachal, en Andalgalá, en Cholla, o sea, en Guandacol. La lista es interminable porque, bueno, el conocimiento es básico para saber, por ejemplo, no hay lineamientos respecto de lo que se va a enseñar, pero sí un calificativo que tiene que ver con las bondades. Repito lo que dijo el ministro de Educación respecto de las bondades. Y el bondades de la minería. Y nos cabe preguntarnos para quiénes son las bondades de la minería y para quiénes son las consecuencias, ¿no? ¿Ustedes sienten que es un conversatorio, quizás, que busca la inducción de una licencia social, por lo menos en las nuevas generaciones? El conversatorio lo generamos nosotras para generar debate, para introducir el debate de algo que siempre se está invisibilizando. Porque, bueno, si vamos a hacer, si vamos a historizar, soy profe de historia, si vamos a historizar este tema, en el 2012, quien hoy es gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, siendo intendente de la capital, apoyó la cuestión del famatina no se toca, proteger el agua y todo lo demás. Hoy cambio de opinión y estamos hablando puntualmente de introducir en las escuelas un contenido, pero el problema es este, qué contenido se va a enseñar, qué es lo que, ¿no? Cuando sabemos, por ejemplo, habla de bondades, eso dice la nota, bondades, es lo único que se sabe, no hay otra cosa. Cuando sabemos que hay una crisis hídrica oficializada por Scaglioni, ustedes le hicieron una nota hace unas semanas atrás, donde él habla del cambio climático como si fuera una persona, ¿no? Cuando en realidad hay una crisis climática construida o generada o posibilitada por quienes hoy ofrecen la minería como parte de resolver una crisis económica que es producto de lo mismo. Es decir, ¿de qué bondades se va a enseñar, no?, de la minería cuando aquí no tenemos agua? Está totalmente dicho desde organismos oficiales, no tenemos agua, nos queda muy poca agua, porque estamos hablando de un elemento vital que sostiene la vida, no estamos hablando de otra cosa. O sea, esto qué, quieren hacer minería, bueno, que hagan minería sin agua, no pueden, ¿no? O sea, y lo que nos preguntamos es, ¿de dónde van a sacar el agua si no hay? Porque sabemos que para hacer cualquier forma de la minería, hasta la minería de litio, porque la minería de litio se disfraza de que es minería que no usa agua, eso no es verdad. La minería de litio es minería de agua, porque lo que más se utiliza es agua dulce. Podemos ver claramente los ejemplos de Antofagasta de la Sierra en Catamarca, toda la zona del altiplano catamarqueño, hay comunidades que hoy se han quedado sin llíos. La liex ha secado llíos. En Hachal, la gente del pueblo de Hachal hoy consume agua con grandes niveles de metales pesados que salen del pico de sus casas. Es decir, no sabemos cuáles son las bondades que se van a generar como contenidos. Y también, desde la cuestión ético-política de la docencia y de la honestidad que implica pararse en el aula y generar espacios para enseñar a nuestras futuras generaciones, nos preguntamos si esto es una imposición de una mirada que nos sigue haciendo creer que esta matriz de producción, que está agotada, es una matriz, un modelo capitalista de la modernidad que nos hace creer que el desarrollo, es como que nos estamos autoconsumiendo. El desarrollo, cuando hablan de sustentabilidad, de progreso, hay que preguntarse para quién es el progreso si desaparece una montaña. Porque está el caso de Huandacol, ustedes se paran a la entrada de Huandacol, mirá si la gente te dice ahí había una montaña. Hoy Huandacol no produce duraznos, hoy Huandacol no produce cebolla. ¿Dónde está la salida? O sea, hay como muchas preguntas, muchísimas preguntas, ¿no? Porque esto que se plantea como bondades está dentro de lo que es el modelo extractivista y ese modelo extractivista está agotando el elemento vital que es el agua. Flavia, estamos charlando con Flavia Gacetúa, que es docente de Historia, por esta charla que se va a realizar hoy en Rayuela, qué pasa con la minería en La Rioja y el agua, un poco partiendo de esta decisión del gobierno provincial de firmar un convenio entre el Ministerio de Educación, Minería y algunas empresas del Estado para formar, y esto es lo que te quiero preguntar, Flavia. El ministro Ariel Martínez dijo cuando se firmó este convenio que bueno, uno de los sentidos que tenía era empezar a capacitar a docentes y estudiantes, decía, en distintos espacios, para crear perfiles, que eso me llamó un poco la atención, que tengan que ver con el desarrollo de la minería en la provincia. Ahora te pregunto concretamente, como docente y como asambleísta, ¿van a intentar poder incidir o charlar con el Ministerio de Educación para ver cuáles son los contenidos, trabajarlos en conjunto, por lo menos conocer cuáles son los contenidos? Bueno, ese es el punto, ¿no? Es decir, no hay lineamientos todavía, lo que sí hay es eso que vos sabés y es lo que acabas de leer, y formar perfiles. Formar perfiles implica que a futuro vos estás pensando en desarrollar minería. Ahora, ¿con qué agua? Esa es la pregunta. Formar personas o formar a nuestros estudiantes, ¿en qué lógicas? Sí hay una ley, ¿no? Hace muy poquito, no hace ni dos años que se empezó a implementar en la Shioja, que es la Ley de Educación Ambiental, que se da de patadas con esto. Es decir, ¿qué es el ambiente? ¿No? El ambiente está fuera de nosotros, nosotros somos parte del ambiente. Es decir, hay toda una contradicción, que es lo que creo que el Ministerio todavía no tiene ningún lineamiento, más que una bajada respecto de que eso se va a hacer minería, cueste lo que cueste. Estamos en el marco de un shiji, ¿no? En donde sabemos que los recursos, como le llaman las empresas y el Estado, y para nosotros son bienes comunes, porque es lo que nos permite seguir sobreviviendo en la tierra, en esta vida y tener vidas dignas, vamos a ser parte de esas zonas de sacrificio para alimentar. O sea, ¿cómo se va a dar educación digna sin agua? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo nuestros estudiantes se van a alimentar para poder no tener pisos en el desarrollo intelectual y demás, que es lo que se busca generar desde la educación pública, con esta situación, ¿no es cierto?, contextual de nuestro ambiente, del que somos parte. Porque no nos podemos, es una mentira, pensar en un progreso indefinido cuando el recurso agua, dicho desde sus palabras y desde todo el tiempo en la radio, o sea, bañate cinco minutos, no gastes el agua, no tires el agua, estamos en emergencia hídrica, pero ¿de dónde van a sacar el agua para hacer minería? Se sigue siendo la pregunta. Bien. ¿No? Bien. ¿Hay una cierta pasividad, profe, ahora en cuanto a las protestas y las movilizaciones que fueron características de las asambleas ciudadanas y ambientalistas en su momento? ¿No hay una actividad, por lo menos, de visibilización social al respecto del tema? Y, mira, las fuerzas del poder siempre se van reacomodando a cuando se las interpela, ¿no? Esa es una regla casi sociológica, antropológica, y tiene que ver con la historia de la humanidad. Las asambleas siguen generando espacios de debate, de conciencia, ¿no?, porque no es imponer nuestra mirada, ¿no? Somos gente común, como vos, como cualquier otra, persona que está en su casa y que se da cuenta y que hubo muchísimos ejemplos y que siguen habiendo ejemplos de, como ya se los nombre, de Catamarca, de San Juan, asambleas hermanas, colectivos, poblaciones indígenas que nos han enseñado a cómo defender el agua. Que no haya las manifestaciones que se han suscitado en el 2002, en el 2014, no nos olvidemos que en el 2014 y en el 2019, en el Cantadero se ha generado un corte total a la empresa minera, que es la CNA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que pretende explotar uranio acá a 20 kilómetros en el Velasco. Son cosas que se van invisibilizando porque el poder tiene la posibilidad de hacerlo. Las asambleas, las personas que seguimos generando conciencia, porque esto es un camino de conciencia, de poder ir entendiendo que el amor a nuestra tierra no pasa por el progreso que nos quieren vender, pasa por defender eso que va a posibilitar la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros nietos, nietas, y que esa es la herencia que vamos a dejar, la conciencia de que la vida de todo ser se respeta, y que no podemos ser zona de sacrificio para que otros y otras, espacios muy pequeños, privilegiados del primer mundo, se sigan alimentando. Por eso esta matriz productiva, capitalista, moderna, colonial, y todo lo demás ya está agotada, porque al final terminamos reproduciendo y reeditando, ¿no?, el 12 de octubre. Nos viven colonizando, trayendo despejitos de colores, que hoy sería el progreso, la tecnología, y habría que buscar, o sea, que eso es lo que hacemos, es ver las estadísticas, si nos fijamos las estadísticas de pobreza. Fíjense, que eso hoy lo vamos a charlar, ¿dónde están en el índice de pobreza que salió hace muy poco tiempo empresas que tienen, provincias que tienen empresas mineras, que supuestamente le generan una proyección económica a largo plazo cuando no tienen agua para tomar? Es decir, ¿qué es lo que consideramos de chiqueza? ¿El agua o...? Sí, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. Ah, perdón, pensé que se había comentado. No, insisto cortito en esto último, Flavia, ¿hay una intención como docentes o como asambleas de generar un diálogo con el gobierno, de tratar de, bueno, profundizar sobre los contenidos? ¿Van a hacer alguna propuesta? ¿Crees que tienen que estar convocados para poder ver los lineamientos curriculares de estas charlas que pretenden realizar? Mira, por lo pronto la idea es ver qué sabemos los docentes y las docentes, poder articular no solamente desde la docencia, sino también desde otros espacios que vienen trabajando esta temática, no solamente en la provincia, sino también en todo el interior, Chilecito, Famatina, docentes que vienen trabajando la temática hace muchísimos años, porque viven en carne propia, lo que implica defender su territorio, y creemos que esto ya está firmado, esto ya está armado, ya está hecho, ya está cocinado, nunca hubo una consideración de poder decir, bueno, que los docentes participen, veamos qué es lo que están pensando, y lo que sí podemos entender es que la libertad de cátedra de la educación pública nos posibilita a nosotras y a nosotros poder introducir conocimiento que a nuestros estudiantes, la idea es esta, que los docentes y las docentes puedan saber que lo que se enseñe debe permitir pensamiento crítico y debe permitir pensamiento reflexivo respecto de un futuro que a estas generaciones no se las ve muy bueno que digamos. Y en la situación en la que estamos hoy, imagínate más adelante, el punto es preguntarse por qué el interés del ministerio del ministerio inconsultamente introducir las bondades de la minería como contenido, porque bueno, me parece que también creemos que es una forma de hacer que las nuevas generaciones no sepan qué pasó años atrás. Gracias, Flavia. Profe, bueno, entonces hoy a la tarde en la librería Rayuela el encuentro. En Rayuela, las 19.30, vamos a estar ahí para charlar y para sacarnos todas las dudas que, porque a ver, es una charla reflexiva, no tenemos todas las respuestas, a las respuestas se las construye, así que bueno, les esperamos. Gracias, profe, por este tiempo, le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Chau, chau.